Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a volver a platicar acerca de la lactancia materna, que ya vimos es tan, tan importante en el video previo de cómo funciona la lactancia materna, que les dejo enlace en la parte de arriba para que también puedan checar ese video. Hoy vamos a platicar acerca de algunos mitos que se creen en cuanto a la lactancia y por qué es importante derribar estos mitos para que tengamos una mejor y de mayor calidad lactancia materna en todo el mundo. Entonces, con estos mitos los voy a sacar de la página de UNICEF, en la cual, por supuesto, es una organización mundial que se encarga principalmente del cuidado de los niños, y nos trae estas justamente recomendaciones, estos mitos que tratan de derribar. Voy a dejar en la descripción del video el enlace a esta página, de la cual estoy sacando de UNICEF los mitos, y también algunas otras páginas de apoyo para que veamos un poquito más información acerca de este proceso. Entonces, primero, dicen que la lactancia materna es un proceso sencillo. Esto es un mito porque, a pesar de que, en términos generales, las personas están hechas para lactar, es decir, las mamás están hechas fisiológicamente para darle leche a sus pequeños. Esto no significa que todos sabemos naturalmente cuál es la técnica para hacerlo. Hay personas, especialmente las mamás, que tienen mucho apoyo de su comunidad, de otras mujeres que ya han tenido lactancias exitosas, que pueden rápidamente ver cómo es la técnica y hacerlo de manera correcta. Sin embargo, en muchos casos, especialmente mamás primerizas y que no tienen este apoyo de otra mujer que haya tenido ya una lactancia prolongada y exitosa, puede ser mucho más complicado y llevar algunas complicaciones. Podemos tener que la mamá no le sale suficiente leche, que la mamá, a lo mejor el bebé empieza a llorar rápido cuando está lactando o que empieza a tener dolor importante en la zona de la mamá. Esto no está bien, esto no es normal y muchas veces si tenemos un adecuado apoyo y alguien de nuevo que nos entrene, podemos minimizar el dolor hasta que no exista dolor cuando estamos teniendo el proceso de amamantar a nuestros bebés. Podemos tener una mayor producción de leche y al bebé también más tranquilo amamantándose de manera normal. A pesar de que creemos que es un proceso normal, todas las mamás deberían saberlo y las mujeres están hechos para esto. Esto no es verdad. Necesitamos muchas veces de ayuda y de entrenamiento para hacerlo de la manera correcta. Siguiente mito. Se ha hablado antes de que deberíamos lavar el área del pezón antes de empezar a alimentar al bebé. Esto es en términos generales falso porque la mamá tiene en su piel bacterias que son benéficas para el bebé y que le van a ayudar no solamente a evitar la infección de otras bacterias que sí son malas, sino que también a entrenar el sistema inmunológico del bebé. Por esto, con una higiene normal, no es necesario estar limpiando el área del pezón. De hecho, esta limpieza excesiva puede llevar a que se lastime el área y que por supuesto genere una lactancia dolorosa. De nuevo, la lactancia no debería doler. Si está doliendo, hay mucha instrucción y mucha información de cómo evitar este proceso en particular. También aquí, hablando de evitar ciertas infecciones, la mamá puede amamantar teniendo diferentes estados de salud, incluidos el VIH, por supuesto. Aquí la mamá antes tiene que tomar medicamentos antirretrovirales para estar en cero, que no se detecte el virus en su sangre, porque de lo contrario, si sí se detecta el virus en su sangre, puede pasarle la infección al bebé. De nuevo, mientras la mujer esté bien controlada y tenga indetectable el virus del VIH, puede amamantar sin ningún problema. Por supuesto, esto antes hay que asesorarse con un especialista o un médico que conozca el tema del VIH. Hablando del COVID, que también es un tema muy importante ahora, hasta el momento no se ha demostrado que la lactancia transmite el virus del COVID, de manera que todas las mujeres deberían lactar. Lo único que tienen que hacer es utilizar una mascarilla o un cubrebocas con las técnicas que ya hemos mencionado también en el video de los cubrebocas. Les dejo también ese enlace para que puedan checar, pero con utilizar un cubrebocas, incluso si la mamá está positiva, ella puede amamantar a ese pequeñito con un riesgo muy, muy bajo para ese bebé. Las infecciones, en términos generales, no tienen por qué prevenir que la mamá dé pecho materno exclusivo, al menos los periodos seis meses, a esos bebés. Siguiente, hace tiempo se creía que necesitaba separar al bebé de la mamá, justamente para permitir que la mamá se recuperara del trabajo de parto o de la cesárea. Ahora se sabe que esto no es así, que lo antes que tú puedas juntar a la mamá y al bebé en contacto piel con piel, en esta técnica llamada de canguro, mejores para la salud de la mamá y para la salud del bebé. Esto permite también que la lactancia se empiece una hora después del nacimiento de ese pequeño. Esto de nuevo tiene grandes beneficios tanto para la madre como para el bebé. Hablando acerca de los hábitos que tienen las mamás cuando están lactando, mucho se dice de la dieta y del ejercicio. De pronto se creía que al cambiar tú la dieta podías afectar el sabor de la leche o la calidad de la leche o de la misma manera que debías comer ciertos alimentos para poder tener una leche de mayor calidad. Esto también es falso. No importa qué es lo que tú comas, los nutrientes serán absorbidos por el intestino y después el cuerpo se encarga de producir la leche de la manera específica. Ya hablamos en el video de lactancia que la leche de la mamá va cambiando respecto a las necesidades que tiene el bebé y esto se mantiene sin importar qué dieta esté llevando la mamá. Lo mismo pasa para el ejercicio físico o la actividad física. Esta actividad física es importante para la salud de la mamá en temas como depresión postparto, volver a tu peso ideal, etcétera, etcétera. No debería de evitarse. El hecho de que la mamá tenga mucho o poquito más o menos ejercicio mientras no se lastime no hay ningún problema. No va a cambiar ni el sabor, ni la calidad de la leche materna, ni ningún otro de los componentes o de las características. Debemos de ayudar a estas mamás a que tengan esa actividad física adecuada para su edad y sus características físicas y de salud. Hay también confusiones en cuanto a la frecuencia y al tipo de lactancia que nosotros debemos de tener. Aquí se habla un poco de que cuando la mamá por primera vez está lactando tiene que empezar luego, luego o si no va a perder su capacidad de lactar. Aunque esto tiene un poco de realidad, es decir, nosotros necesitamos del estímulo que se genera por la lactancia para producir más leche. Esto no significa que si no se hizo en las primeras dos horas, entonces ya se perdió esa característica. Se puede empezar o se debe empezar lo antes posible, pero una mamá que está o que por alguna razón, por ejemplo, que el bebé está en una terapia intensiva o está hospitalizado y no hay contacto, puede también retrasar un poco ese inicio de la lactancia. Ahí es muy importante que si no estoy teniendo contacto con el bebé, yo extraiga la leche manualmente a través de unas sacaleches o tiraleches o como se conozcan en el sitio donde ustedes viven, porque de nuevo, el estímulo de sacar la leche favorece que se produzca más. Esto también aplica para cuando las mujeres tienen que ir a trabajar. Ya hablamos de que los primeros seis meses deberían ser exclusivamente alimentación con seno materno, de manera que hay mujeres que tienen que regresar a trabajar antes de eso. Aquí, básicamente, la estrategia que se puede implementar es, de nuevo, extraer la leche y dársela al bebé en el momento que le tocaría a través de, por supuesto, un biberón. Siempre es ideal el contacto madre-hijo, sin embargo, en estos casos se puede hacer compatible el trabajo con la lactancia. Aunque, por supuesto, lo ideal sería que en los sitios de trabajo hubiera un lugar específico para que todas las mujeres pudieran amamantar a sus bebés en el momento que les toca. De nuevo, esto es lo ideal. Es complicado implementar esa política en todos lados. Afortunadamente, ya hay compañías que dan prioridad a este proceso de lactancia y entonces tienen su sitio. Sin embargo, lo ideal es que todas las compañías, todas las oficinas de gobierno, todos lados tuvieran un sitio adecuado para que las mamás pudieran tranquilamente seguir amamantando a sus bebés. Se va a seguir produciendo la leche siempre que siga existiendo este estímulo de sacar la leche. Eso hace que, de nuevo, los seis meses son esenciales para seguir con la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, después podemos ir complementando con otros alimentos y continuar la lactancia hasta un año, hasta dos años. Esto no hace que los bebés se aferren más a la mamá o sean más dependientes. Simplemente mejora la salud física de esos individuos, de esos pacientes. También importante mencionar que se puede complementar, si no fuera posible, dar absolutamente todos los alimentos con lactancia materna. En algunos casos podemos complementar con leche de algún otro tipo. Aquí, por supuesto, esto es consultándolo con el pediatra y con el médico que está encargado de la salud de ese paciente en particular. Finalmente, hablando un poquito acerca de los medicamentos, de pronto hay mucho miedo a los pacientes que tienen que tomar algún medicamento que pasa con su proceso de lactancia. Hay algunos medicamentos que son compatibles con la lactancia y entonces se puede dar sin ningún otro problema y sin ningún ajuste. Otros medicamentos tienen que ajustarse para que no se den en el momento que se va a lactar, pero todavía se pueden usar. Finalmente, hay algunos que prohíben o generan que no se pueda lactar para nada. Siempre que vayamos a dar un medicamento a una paciente que está en el pulperio, es decir, en este periodo que tendría que estar lactando, tenemos que ser muy conscientes de qué alimentos son compatibles con la lactancia o no. Hay muchas páginas de internet que te dicen si ese medicamento es compatible o no y si hay que ajustar o no. Les voy a dejar en el enlace de este video justamente qué páginas pueden consultar para este fin. De la misma manera, no significa que si estoy tomando medicamentos, tengo que dejar de lactar. Puede ser compatible. De nuevo, otra estrategia sería, bueno, si yo tengo que tomar un medicamento por dos semanas y hace que no sea compatible con la lactancia, yo puedo alimentar al bebé con fórmula mientras me extraigo la leche. Se continúa este proceso de producción de leche y cuando acaben esas dos semanas vuelvo a la lactancia y entonces le estoy dando una vez más los anticuerpos y todos los nutrientes a este bebé. Bien, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero se hayan aclarado estas dudas y estos mitos acerca de la lactancia. De todos modos, si tuvieran más dudas ustedes o si tienen algún otro mito que quieran que hablemos, déjenlo en la parte de los comentarios y lo iré contestando o hacemos otro video hablando de sus dudas particulares. Quiero agradecer muchísimo a los que vieron hasta este punto el video, también a los que se suscribieron y especialmente a los que no solo se suscribieron, sino que nos apoyan con una pequeña donación económica de uno o de dos dólares al mes. Realmente hace que videos como este, que tradicionalmente son desmonetizados en YouTube junto con migrantos de fármacos o de algunas patologías, se desmoneticen. Entonces nos dan mucha más estabilidad estas donaciones que ustedes hacen. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Dicho esto, gracias a todos los demás y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.